¡Hola amigos! ¿Cómo están? Televidentes, oyentes y seguidores de Café con Voz, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre, sin tapujos. Firmes y dignos, aquí estamos en una nueva edición, la de lunes 24 de febrero del año 2020. Gracias por acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales, Café con Voz Nicaragua. Este es nuestro canal de YouTube. Gracias por suscribirse, gracias por darle compartir, por recomendarnos, por esperar a que el anuncio que le ofrece YouTube termine. Así nos ayuda usted a hacer más rentable la monetización en esta red social. Gracias a los que están conectados a través de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. A quienes están ya con nosotros en el Facebook, Facebook Live, gracias por estar ahí ya pendientes del programa. A los que nos están escuchando allá en Nicaragua, por medio de esta red de emisoras, nos ven en Costa Rica a través de esta televisora y están con nosotros en Radio Más Que Vencedores. Gracias a cada uno de ustedes, gracias y les saludamos con este mensaje. Sigue nuestras transmisiones en Nicaragua a través de Radio Universidad en Managua, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Blufill y en Costa Rica puedes vernos a través de Tica Visión. Y si deseas seguirnos en vivo, puedes escucharnos por Radio Más Que Vencedores en el sitio web www.radiomasquevencedores.com Café con Voz Donde hacemos periodismo sin tapujos en unos minutos Jaime Arellano, nuestro amigo, que está increíblemente, igual que Don Lolo Blandino, Jaime Arellano y Lolo Blandino, Jaime comentarista político y Don Lolo empresario, Los dos están en una absurda, en una inverosímil, en una demencial casa por cárcel. Imagínense ustedes, increíble lo que estamos viendo en Nicaragua, en unos minutos estarán con nosotros para hablar casualmente de la situación de ellos y del país. Y digo del país porque el país está sitiado. Ya a Nicaragua, a estas alturas estamos hablando de que el Estado Policial ha comenzado a asediar a una gran cantidad de excarcelados, de defensores de derechos humanos, de periodistas, Todo con el objetivo de mostrar el gran cuchicuchi que tiene, porque bueno, al final es cuchicuchi en vivo, y tratar de impedir de cualquier manera dos cosas. El lanzamiento de la coalición está para el 25 de febrero, cuando se cumplen 30 años, del triunfo de la Unión Nacional Opositora, y la marcha convocada casualmente por Jaime y por Don Lolo. Así que más adelante estaremos conversando con ellos. Quédese que va a ser un café, seguramente, que usted ha estado esperando para enterarse de qué es lo que ha ocurrido últimamente con ellos, aunque ya los medios han estado transmitiendo el caso de Jaime por la mañana visitado por la CPDH. Dice Don Lolo, está ahí, que no puede salir, no puede salir Don Lolo y Don Jaime tampoco. Ahí están, encerrados en sus casas por disposición de los dictadores nicaragüenses. Así que, quédese con nosotros. Para no llegar a estos extremos hay que educarse. Este país, Nicaragua, necesita educarse y por tanto hay que ir y spamer, ¿verdad? Hay en Metro Centro, y spamer Galería. Recuerde que no hay armas más poderosas para el desarrollo de un país y para la liberación de un país que la educación. Usted tiene que apostar a educar a sus hijos. En spamer usted encuentra literatura, usted encuentra artículos escolares y encuentra tecnología, cafecito y un buen ambiente en el molino, y el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra para sus eventos. Así que, vaya a spamer y no pierda el chance de apostar por la educación. Hagamos y disfrutemos juntos este delicioso café. La compañía cervecera de Nicaragua y Fundenic, junto a 10 propietarios de Finca, lograron en el 2019 infiltrar más de 1.300.000 metros cúbicos de agua de la cuenca sur de Managua, por medio de la iniciativa Pago por Servicios Ambientales Hídricos. La iniciativa procura proteger y conservar unas 300 hectáreas de bosques, y con ello el hábitat natural y biodiversidad de al menos 1.100 especies de animales. Nicaragüenses en Miami, soy Yandir Rodríguez, y quería hacer este pequeño video para anunciarles que mi disco, Héroe de Abril, va a estar disponible en la ciudad, en tres puntos de venta. En las fritangas de Cutler Bay, Palmetto Bay y West Miami, para que adquieran este disco. Así que, por allá va a estar el disco, para que estén pendientes. Un saludo para todos, un abrazo y que viva Nicaragua Libre. Disfruta de Café con Bobo. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El pasado viernes, el ejército sandinista, liderado por Julio César, el Chele Bisne Avilés, ser, refrendó como el gendarme de la oprobiosa dictadura de Daniel Ortega. Y voy a referirme rápidamente porque en el resto de la semana voy a tocar el tema, pero quiero decir un par de cosas. Ortega, después de tomarse esa pócima que seguramente le da la señora de los anillos antes de cada aparición pública, se fue siempre a esa aburrida y largo cuento antiimperialista de la historia y de la dignidad que no existe, es una hipocresía completa, y dijo que Nicaragua tiene derecho a la paz. El mundo está colapsado y porque Estados Unidos es el culpable de que no haya paz en el mundo. El culpable de que no haya paz en Nicaragua es Daniel Ortega, no es de Estados Unidos, es Daniel Ortega. No, vayamos al mundo, vámonos a Nicaragua. El culpable de que no haya paz social y que el país esté en la situación en la que se encuentra se llama Daniel Ortega y su consorte Rosario Murillo. Entonces, para hacer un resumen en su gran discurso, él dice, ¿Nicaragua tiene derecho a la paz? Sí tiene derecho a la paz. Entonces, deje de recetar garrote, deje de recetar represión, deje de recetar asedio, de recetar persecución, espionaje. Deje al país vivir en paz, entonces, y váyase. Por el otro lado, el Chele Vizne, que se la quiere jugar siempre de vivo, en su discurso dice que hay que dejar el odio y el rencor. Yo creo que lo más indicado, sí es cierto ese discurso, dice que para todos los nicaragüenses, yo me hubiera volteado, yo hubiera dicho al asesino Ortega, dele usted, señor Ortega, hasta el humilde zapatero que esté en una esquina, todos dejemos el odio y el rencor. Porque ese todos dejemos el odio y el rencor, como lo escuché a unos ahora, casualmente, diciendo que le decía a Ortega eso. Yo no creo que era para Ortega eso. El todos es para todos los que son adversos u opositores o contrarían a la dictadura. Vamos a hacer más adelante, si en esta semana, un análisis más profundo sobre las mentiras del discurso del Chele Vizne. Y después, Doña Asesínica, dícese, y poneme por favor ahora la caricatura de Caco, bárbaro Caco, la tomaste bien. Porque Doña Asesínica, cuando se refirió, cuando se dirigió a dar su discurso, dicen, cuando lo entrevistaron los periodistas, pero ¿cuál entrevista? Si no hay entrevista, es un discurso vertical en el que, cuidadito, a alguien se le ocurre preguntar algo que ni quiera Dios, por favor. Y digo asesínica para que a lo mejor el señor de la Real Academia de la Lengua, que llegó a arrastrarse, a decirle a su vicepresidenta, a lo mejor por un asunto de desagravio, se le ocurre meter asesínica en la terminología aceptada por la RAE, para definir a Rosario Murillo, o sea, se debe decir, para definir a Rosario Murillo, dícese de aquella persona que asesina y cínicamente niega sus crímenes. Ejemplo, ahí está, bárbaro Caco, ejemplo, Rosario Murillo, Nicaragua, bárbaro, o sea, es así. Entonces, doña asesínica dice que se atreveron a tocar a Dios con las manos sucias. Oíme, es una cuestión, ¿qué tipo de estupefaciente o de psicotrópico o de alucinógeno andará cerca de ese lugar en el que está ella, que de pronto cree ella que son dioses? Oíme, una cosa completamente rebasando el absurdo. Dice, tocaron a Dios con las manos sucias y después dice que son cosas, se atrevieron a tocar a Dios con las manos sucias y eso no lo vamos a perdonar. O sea, por eso es que el término asesínica le cae así, en el centro, donde debe estar, porque es asesina y cínica. Me decía alguien en el Twitter, pero fíjate que le falta, que matan y van a la vela, niegan todos los crímenes. Sí, por eso, yo creo que la terminología es exacta. Tocaron a Dios con las manos sucias, dice, con la paz no se juega. Y todo ese discurso en marihuanado, para decirlo de la manera más clara, de la señora Murillo. Vamos a hacer más referencia a esto, pero en otro programa porque hay muchas cosas de las que hablar hoy. Hoy quiero saludar a la gente de Houston, que siempre está en sintonía y con mucho cariño. Un astralazo para ellos allá en Houston, a la gente de California también, a la gente de Canadá, que está pendiente, a la gente que está en Nueva York y a los diferentes estados acá en Estados Unidos, en sintonía del programa en este momento. Nicaragua volvió a la lista gris del Grupo de Análisis Financiero Internacional, GAFI. Era lógico. Nicaragua había salido de este grupo en el año 2015. Entró ahí después del fraude del 2011, cuando Ortega hizo un fraude para reelegirse en contra de la Constitución, que la reformó gracias a Rafael Solís y su golpe de Estado. Pero en el 2015, gracias a algunos esfuerzos que se hicieron, había salido de esta lista gris que es está a punto, Nicaragua, de volver a una lista negra a un país altamente sospechoso de permitir lavado de dinero. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, tiene que ver con sanciones de Estados Unidos, por estos personajes que ustedes tienen en pantalla, Roberto Rivas, Laura Nortega, la señora de los anillos, su consuegro Paco Díaz, el amigo de la señora de los anillos, Fidel Moreno, ahí está Chico López, la asesínica también del Minza, el Orlando Castillo, Mojica y el Porras. Está también el otro, Zipote, Rafael Ortega, por el caso de DNP Petronique, está Pancor. Y es decir, estos son elementos suficientes para considerar que deben estar ahí, debemos de estar ahí como país. O sea, en Nicaragua hay una UAF, por ejemplo, Unidad de Análisis Financiero, se formó para salir de la lista gris y en lugar de hacer el trabajo, porque, a ver, cada uno de estos personajes que presentamos debería estar preso. O sea, hay suficientes elementos que demuestran que son lavadores de dinero, por la mayoría de ellos, y en lugar de estar haciendo eso, lo que hacen es perseguir a los opositores, andan buscando las cuentas de los opositores, andan ocupando a los contadores ahora como abogados o notarios para conseguir información. Eso es lo que hace la UAF. Y por eso Nicaragua está ahora un país cada vez más inviable desde el punto de vista de la inversión, porque si estás en la lista gris, tienes que ser muy bruto para ir a meterte a un país como este a buscar de alguna manera invertir. Eso no cabe dentro de lo que es sensato, ¿verdad? Y es tomar el riesgo y decir, espérate un momentito, yo ahí no me meto. Solamente unos gringos que se fueron a abrir y que hablan de unas platas de 700 millones de dólares que tengo mis dudas, bueno, hay que ver hacia dónde va esa estafa, porque es una nueva estafa pública. Mientras esto ocurre, hay una visita de eurodiputados en El Salvador que se reunieron casualmente con representantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Déjenme decirles que el diputado Javier Nart es uno de los que está encabezando esta lista de ocho eurodiputados que están escuchando. Ahí está Medardo, entiendo que está Félix Maradiaga, está Mario Arana, está Valesca, entiendo que está Edwin Carcache, entre varios de los líderes de la oposición o, mejor dicho, de los líderes de esas diferentes organizaciones que forman parte de la coalición ya y que están poniendo al tanto de lo que ocurre a los eurodiputados que se supone deberían de estar en el país porque han pedido o tienen la intención, mejor dicho, de llegar a Nicaragua para evaluar la situación de los derechos humanos, el cumplimiento de los acuerdos. Es todas esas cosas que ya se sabe que no se han cumplido, pero verlos en el país, Ortega no los va a dejar entrar porque simple y llanamente las dictaduras así son y no quieren que se termine de comprobar el tipo de régimen y el alcance que tiene la represión. Así que esta reunión parece, según podemos entender, es un paso previo para llegar a Europa y decirles, ¿sabe qué? Esto no hay manera. Hay que implementar las sanciones y sancionar directamente, poner en la lista a los que se merecen estar ahí ya. Y eso creo que es alentador porque hay que empujar. Yo quiero decir que lo que ha ocurrido este fin de semana con Jaime, con Don Nolo, lo que ha ocurrido con el piquete que se dio, por ejemplo, en la colonia, ahí en Plaza España, lo que se dio en Catedral, eso ha avivado. Y eso, lógicamente, eso es lo que pone loca y seguramente le da gastritis a ella, a la señora de los anillos y a Daniel Ortega, ver que la gente que cree que ya está completamente controlado del asunto y demás, ver que no lo logran alcanzar, que en cualquier momento sale nuevamente la gente a la calle, que en cualquier momento tiene la oportunidad de la población de manifestarse, pero previendo casualmente eso, lo que ocurrió el fin de semana y en la previa a lo que va a ocurrir mañana, que es la convocatoria de la marcha y el lanzamiento de la coalición, pues entonces hoy ordenaron un asedio brutal, brutal. Hay por lo menos 28 o 30 casas que están vigiladas en diferentes partes del país, entre ellas la de Jaime y la de Don Nolo, pero hay casas de activistas de derechos humanos, casas de miembros de la Alianza Cívica, de la UNAP, excarcelados, defensores del pueblo, es decir, hay una cantidad de gente que está bajo asedio y bajo vigilancia con tal de que no puedan salir, mejor dicho, lo que pretenden es que no salgan mañana porque tienen derecho a hacerlo, no sabemos que haya habido algún proceso, no presentan documentos, los sopilotas que lleguen a hacer esto no ellos presentan documentos, los asedios no presentan documentos de orden, de jueces, no es así, simplemente es una orden del rey y la reina, no quieren que salgan de sus casas. Le preguntan a Jaime y Jaime dice, no puedo salir, ¿por qué? Dicen que son órdenes superiores. Pregunta a Don Nolo, no puedo salir porque son órdenes superiores, ¿verdad? Entonces, es una situación que ha alterado, lógicamente, la tranquilidad y no lo hacen, óigase bien, no lo hacen los que adversan al régimen. Lo hace el régimen cuando ordena que sus parapoliciales, para que sus policías, los paramilitares y todos los que son sus sirvientes, pues, asedien y traten de atemorizar a la población nicaragüense. Y si cierro con esto, es el tema de la unidad. El PLC y el CxL, pues, parece que le están poniendo larga al asunto. No van a estar, ya anunciaron que no van a estar en el anuncio de la coalición. Tienen que pensarla, ya CxL dice que forma parte de la alianza, pero que no va a estar en lanzamiento porque tiene que seguir consultando, pues, a su base. Entonces, el PLC todavía la está pensando. Yo, en la circunstancia en la que estamos, yo agradecería más bien que digan que no. Digo, el PLC, pues, si están con tanta vaina, agradecidos deberían de estar de que se les abre la puerta para ser parte de la coalición. Porque no han quitado a Alemán. Ahí sigue Alemán. Ahí sigue su mujer haciendo que juegan a la oposición. Y no hacen nada. No está demostrado que ya sean oposición realmente. Entonces, si se les está dando la oportunidad y se están haciendo los diapesos, es decir, rogados, pues, nos vemos. Y en el caso de CxL, pues, me parece que como es la casilla menos manchada, entre comillas, pues, entonces, estos también, quieren que son la última Coca-Cola y me parece que ahí estamos fallando. Esta es un asunto, esto es un asunto de tiempo. Esto es un asunto de rapidez. Este es un asunto de ponernos las pilas. No, es que la voy a, es que la voy a pensar. La voy a pensar. Espéreme, voy a ver si puedo. Voy a ver si, 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 si hace. Vamos a ver qué me dicen mis bases. No es así, hombre. No es así. Y ahí estamos fallando. Ahí estamos fallando. Si se abre la oportunidad y hay que unirse, hay que unirse. Y ahí después nos arreglamos. Tenemos pensamientos diferentes, creemos que después nos arreglamos. Pero unámonos para sacar a Ortega. Ese es el objetivo. Y de nuevo, creo que nos desenfocamos. Es sacar a Daniel Ortega. No es que vos fuiste aquel, que vos fuiste aquel. Y cuando vos decís que Alemán es ladrón, sí, Alemán es ladrón. Eso sí. No me interesa Alemán en la coalición, no me interesa. Él no me interesa. El PLC es un partido que tiene una estructura, que tiene base, gente honesta, gente que puede valer la pena. Pero Alemán, su esposa, nos vemos. Que te vaya bien. Bien, gracias por haber venido. Chao. Pero como siguen ahí, mangoneando, y también eso es una culpa de la base. Porque si ven que ya este hombre sigue siendo un obstáculo para lograr que se supere la desconfianza, pues lógicamente deberían de mandarlo al carajo y ya está. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando volvamos, don Nolo, Blandino y Jaime Arellano están con nosotros desde Managua, Nicaragua, en un absurdo régimen de caza por cárcel decretado de manera arbitraria y dictatorial. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos desde allá, porque lo que he escuchado es que la marcha se mantiene, independientemente de que ellos no puedan salir. Vamos a ver, vamos a profundizar sobre este tema al regreso de la pausa comercial. Recuerde que acá en el sur de la Florida están las fritangas, la West Miami, la Cotter Bay y la Palmetto Bay. Sabor nicaragüense, inigualable. No vaya a otro lugar a buscar comida nica. Ahí están las fritangas, Palmetto Bay, Cotter Bay y West Miami. Joyería Larcón, 1404, Web Flagler, 305-228-8899, es el teléfono que debe marcar para pedir cualquier servicio de joyería. Esto está en el centro comercial Managua, acá en el sur de la Florida, en el módulo número 11. Patreon, ahí están los Patreons, y están conectados, y están ahí participando también en el chat activo que tenemos, www.patreon.com, pleca Café con Voz. Usted puede ser también patrocinador directo del programa, solamente con adherirse al entrar a este sitio web. Pausa, y regresamos con Jaime Arellano y Don Nolo Blandino. Disfruta de Café con Voz. Las mañanas son mejores, cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente, si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es Café con Voz. Es Café con Voz. Vos tenés el poder de cambiar las reglas. Las reglas de cómo entretenerte, transformando tu hogar en un claro hogar. Un hogar unido al mundo, donde no haga falta nada. Donde vos estés con ellos, y ellos con vos. Donde todo se conecta más a la mejor velocidad, con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento. Y de eso se trata, de transformar la forma de vivir, cambiando las reglas para estar más conectado con vos. Bienvenidos al año de la nueva conexión, claro, con las mejores promociones. Disfruta de Café con Voz. Linda Bambuco. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Jaime Arellano y Don Nolo Blandino nos acompañan. Gracias por el tiempo, gracias por la espera y, sobre todo, por la disposición para juntos conversar en esta edición de lo que está ocurriendo. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, Don Nolo. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, qué difícil. De todas maneras, no es como que si pudiéramos ir a ningún lado. No, realmente, y comencemos por ese lado. Es decir, ustedes, los dos, decidieron ponerse de acuerdo para convocar a una marcha por la liberación de los secuestrados políticos. Eso sonó bien para el lado de quienes están haciendo resistencia porque desde hace rato no había una convocatoria a una manifestación. Pero para el lado de la dictadura no sonó nada bien. En una conferencia de prensa ustedes dijeron que la marcha es mañana, que incluso iban a esperar a que se lanzara la coalición y que después de ese evento se iba a iniciar una marcha. La reacción de Daniel Ortega y de su consorte ha sido encerrarlo en sus casas. Jaime, Jaime, comienzo con vos. Mejor dicho, comienzo con Don Nolo, mejor, porque Don Nolo es como el invitado porque vos y yo nos vemos muy constantemente en Cuarto Poder. Vamos con Don Nolo. Don Nolo, ¿usted esperaba la reacción, que esta reacción fuese la que tuviese delante de sus ojos, delante de la salida de su casa y de su reparto, policías que no le dejan moverse para ninguna parte? No, definitivamente la dictadura quiere tener de manera asfixiante la vida de todos los nicaragüenses. Por donde vos te movás, ahí encontrás un policía que esté esperando que salgas, que te movilices, que saques una bandera para hostigarte y para buscar que vos te impidas manifestar. Bueno, yo te quiero mencionar de que tenemos meses, Jaime y este servidor, de estar planificando hacer algo, ¿verdad? Y la semana pasada tuve una llamada de unos presos políticos donde me decían de manera agudiante, Don Nolo, no nos abandonen, no nos dejen solos. Y entonces ya habíamos conversado con Jaime y lo que hicimos fue consensuar y bueno, vamos con una marcha. Hombre, esta marcha definitivamente ha levantado algo que lo teníamos un poco apagado. Nuestros dirigentes se han dedicado a esta organización de unidad y a estar en estas reuniones con partidos y hemos descuidado un poco a nuestros secuestrados políticos. Esta gente, hubo un grupo que salió primero y esto más angustia les causa a los que están adentro. Posteriormente salió otro grupito de nueve y más angustia tienen porque ¿y ahora qué? Ya no vamos a hacer ficha de este juego de póker. ¿Qué está pasando? Entonces, por eso nos manifestamos. Esa es la realidad. Jaime, a eso voy, es decir, la idea de este asedio, la idea de esta orden de caza por cárcel absurda es casualmente desmovilizar a la gente y lo han extendido ya, no solamente son ustedes, ahora han extendido esto a por lo menos 28 o 30 personas que son reconocidas como excarcelados, como defensores de derechos humanos y como activistas sociales. Es decir, la idea es que la gente pierda el ánimo para participar en la actividad de mañana. Gracias Luis, saludo, saludo a Lolo, saludo a la cuyondita, ¿verdad? Que siempre tengo mi mente y la cariño, igual que a tu señora. Aquí está escuchando, recordá que esta es en los controles. Así es, yo sé, por eso es que la estoy cepillando, para que no me corte. Mira, como decía Lolo, desde hace rato veníamos platicando nosotros de que la gente estaba empezando a acostumbrarse y que además estaba, y si no te estaba empezando a acostumbrar, había la sensación de que se estaban empezando a acostumbrar a como tal, que las cosas están normales y el gobierno aprovechándose eso para tratar de vender la imagen de que las cosas están normales y que teníamos que hacer algo y hablábamos de hacer piquete, de convocar a piquete a diferentes lugares pero de repente Lolo recibe una llamada hace unos días de los presos políticos llorando de que se sentían abandonados, de que se sentían tristes, de que sentían de que el pueblo y todos nosotros no estábamos luciendo todo lo posible por sacarlos a ellos y que sentían que se había hecho más por los expresos, por los que estaban expresos políticos o los presos políticos anteriores, que lo que se estaba haciendo por ellos. Entonces, casi unánimemente los dos nos leímos la mente y dijimos hombre, es hora de convocar a una marcha y convoquemos la marcha para el 25 de febrero que es una fecha simbólica, es cuando se le dio la primera derrota política a Ortega porque las elecciones del 84 fueron una farsa y entonces, de ahí salió la idea estamos hablando como a las 2 o 3 de la tarde fue que decidimos hacer esto del día miércoles inmediatamente Lolo se trató de comunicar con Juan Sebastián Chaborro yo llamé a Félix Maradiaga Félix me contestó que estaba en Guatemala dijeron que le parecía muy buena la idea pero que había que coordinarnos con la alianza y con la unidad azul y blanco para que uniéramos esfuerzo lo cual tuvimos de acuerdo por eso es que al principio solo convocamos la marcha y no dimos ni lugar ni hora de donde hacerla basado en eso, la dictadura cree que poniéndonos, secuestrándonos a Lolo o a mí van a parar esta marcha lo cual ya se empezaron a dar cuenta que no que esta marcha no depende de una persona ni nunca ha dependido de una persona ni de dos personas ni de una organización, ni de dos organizaciones aquí cada día que pasa más nicaragüenses y más organizaciones se han sumado y al fin y al cabo inclusive hasta aquellos integrantes de la coalición a última hora decidieron también apoyar o por lo menos la mayoría de los que integran la coalición han decidido apoyar esta marcha el día de hoy como bien la dictadura se dio cuenta que los estamos volviendo locos empezaron a asediar a los diferentes líderes de los diferentes departamentos y me imagino que van a continuar y por ejemplo me gustaría aprovechar para denunciar pues por ejemplo a Neyme Hernández de Tipitapa de la Unidad Nacional a José Palé de la Alianza Cívica de León a María Eugenia Alonso de la Alianza Cívica de León a Emiliano Chamorro periodista aquí en Managua a los padres de Miguel Mendoza en Acoyapa Chontales periodista a Bayron Estrada estudiante escarcelado a Yader Parajón de Managua estudiante escarcelado a Fernando Brenes en Masaya exiliado que acaba de retornar a Ricardo Gualtodano escarcelado en Managua a Alan Gómez en Managua escarcelado a Ivania Álvarez de Tipitapa en Managua de la Unidad Nacional a Reina Rodríguez ciudadandino de la Unidad Nacional a Ludo Lagurto en Managua de la Articulación de Movimientos Sociales a Sergio Midense de León a Mirna Blandón de Managua a Juan Bautista Ticuatepe Managua escarcelado Octavio Ortega en Riva del Movimiento Campesino a Luis Fernando Hortés en San Fernando en Nueva Segovia que tienen rodeado en el edificio Eco aquí en Managua yo soy Garay en Managua y a lo único que por el momento tenemos casa por cárcel es a Lolo y a mi persona o sea hay 20 casas en total que están siendo rodeadas por policía y dos que tenemos casa por cárcel más un edificio comercial que Eco ellos pero esta la reacción es porque saben que ellos lo único que les queda son las armas y el ejército las armas y la violencia para policía y que pero esto esto no lo para nada Luis esta marcha de mañana se va a hacer todo el intento que se pueda hacer dentro de una manera cívica y pacífica verdad no queremos tampoco no queremos más mártires para que la gente sepa también que hagamos el esfuerzo pero no queremos mártires no queremos violencia pero el pueblo de Nicaragua ya decidió que está harto de la situación en la que vivimos aquí no hay Estado de Derecho no hay institucionalidad no hay leyes venimos nosotros y le preguntamos al policía por qué no por qué no pará hay una orden no entonces por qué no pará son instrucciones superiores superiores de quién vayan a hablar con mis superiores bien entonces querer recurrir a la policía son los que te tienen preso para los juzgados son los que le dan la orden para que te tengan preso además ahí ahí ya se han vuelto en vez del sistema judicial lo que hay son magos que hacen que las aguas se conviertan en armas cuando para los enemigos y la cocaína en polvo para sus amigos entonces esa es la realidad que estamos viviendo aquí ahora en Nicaragua pero pero el llamado para todos los nicaragüenses es verdad que si queremos cambiar el país no podemos dejar que otro lo haga tenemos que cada uno de nosotros asumir nuestra propia responsabilidad hacer lo que podamos de donde podamos verdad nosotros aquí desde Nicaragua lo que podemos hacer ustedes haciendo la tremenda labor que están haciendo desde la desde el extranjero y seguir cada uno pero lo que no podemos es quedarse en ese estancamiento que había y yo lo que sentía creo que sienten los presos y que mucha gente que de repente el tema se convirtió en las las discusiones y el diálogo y las cuestiones eran cuestiones electorales que si vamos a elecciones que si vamos a reformas electorales que quién va a ser candidato que cómo se van a elegir candidato que casi ya vamos a correr y de repente los presos políticos y las familiares de los presos políticos dicen bueno y ahí papá y nosotros y nosotros y aquí lo primero que debería decir estar claro es lo siguiente si aquí no hay si aquí no se veran los presos políticos si aquí no hay libertad de circulación no hay libertad de manifestarse aquí no puede participar nadie en ninguna elección y si participa el que participa en una elección con presos políticos y sin que el pueblo pueda expresarse libremente en la calle lo que se convierte en un cómplice Don Lolo gracias Jaime Don Lolo bueno no solamente son oficiales de la Guardia Sandinista los que están a ustedes custodiándolos entre comillas o vigilándolos hay paramilitares también hay gente que está colaborando de cualquier manera para mantenerlos ahí encerrados en sus casas de manera ilegal pero Jaime decía la marcha se va a mantener independientemente de todo aparentemente la pócima que fue distribuida este fin de semana a la Guardia fue casualmente hay que apostarse cerca de cualquier vivienda de excarcelado o líder social cualquiera que sea para evitar que salga es decir mañana la intención es no permitir de ninguna manera que la gente tenga la oportunidad de manifestarse y por lo menos llegar a un punto de encuentro estamos llegando Don Lolo según su visión a una verdadera cubanización de Nicaragua en Cuba es muy común esto que estamos viendo con ustedes y con los opositores estamos llegando vamos en este rumbo o ya estamos en algo que es verdaderamente preocupante bueno yo siempre he dicho que la única manera de que esto se queda pueden perpetuar en el poder es cubanizando Nicaragua y en la medida que nos quitan libertades en esas medidas se acercan más a lo que nos persiguen nada más agradable para ellos que todos los que somos oposición salgamos del país y que mandemos remesas y que con eso viven tranquilos pero la realidad es otra pues este es un pueblo que se va aquí todavía no estamos cubanizados y nos vamos a levantar yo confío plenamente en este pueblo que se va a manifestar que va a buscar cómo ser libre aquí tenemos que quitarnos esa bota militar esa bota de la policía no hay que tener miedo si estamos en nuestro derecho Jaime y yo notificamos hace como dos años año y medio notificamos en la policía que íbamos a marchar y nos salieron los perros casi nos muerden increíble pues nosotros quisimos cumplir con un requisito que no lo dice pero bueno pues lo cumplimos que era notificarles a ellos que íbamos a marchar y definitivamente nos agredieron y entonces ahora tomamos la decisión de que la carta ya la tienen ya se les había dejado si quieren ayudar y proteger al pueblo pues que lo hagan que la policía cumpla su deber pero en lo particular yo creo que nos van a hostigar más que esto esta cubanización cada día va a ser más agresivo cada día estoy más convencido que tienen el mismo patrón parece que van a la misma escuelita los venezolanos los nicaragüenses con los maestros cubanos y ellos apuestan a que este pueblo se va a rendir y yo te digo con sinceridad que estoy impresionadísimo de la cantidad de llamadas que hemos recibido de soberanía de gente que está con nosotros de gente que quieren marchar y ahí van a estar el pueblo va a buscar cómo manifestarse ellos van a estar en las paradas de buses buscando que si van a dar una bandera que si tal cosa que cualquier síntoma que tengan ellos de un azul y blanco pues lo van a apartar yo le digo a este pueblo que no tengan miedo que seamos pacíficos que no se les ocurra ninguna violencia que no provoquemos a estos señores que nos van a agarrotear entonces la idea es que marchemos de una manera decente y ojalá que se vayan de aquí pues y que Jaime también lo dejen para que estemos al frente de la marcha que fue convocada con nosotros o sea ustedes dos y se lo pregunto a los dos ustedes dos piensan que mañana de aquí a mañana van a reflexionar Daniel Ortega y Rosario Murillo y van a mandar a quitarle las custodias yo creería me perdona don Nolo y Jaime yo creería que eso es imposible ustedes son los responsables de que la paz de la señora Murillo y Daniel Ortega se haya perdido o sea ellos no viven en paz realmente pero esto de convocar a marchas esto de descontrolarles nuevamente no es algo que los tienen muy contentos y por tanto me parece a mí que creer que de aquí a mañana van a cambiar de opinión me parece a mí que tampoco estamos estamos de lo que son capaces o lo que no son capaces Jaime pero ¿sabes lo que más importante? y yo también estoy de acuerdo con vos pues no nos van a mandar a quitar a los que nos tienen secuestrados y a los 20 o 22 casos que te mencioné ahorita pero si somos miles de nicaragüenses los que decidimos salir no los pueden parar si son y si los nicaragüenses deciden en todas partes del país no solo en Managua en todos los municipios y hacen en León hacen en Chinandega hacen en Chichigalpa hacen en en Crucero hacen en Masaya hacen en Riva en Matagalpa en Matagalpa en Teli en todos lados en Nueva Segovia en todos lados sobre todo en los municipios del norte donde la resistencia y el campesinado es bien fuerte no lo puede parar no podrá parar a nosotros dos y a los otros 20 o 22 casas que tienen sitiadas ahorita y está bien hay que tenga afuera la vez pasada mi esposa hasta les ofreció Coca-Cola y café porque estaban asoleados pero no quisieron aceptarlo ¿verdad? pero está bien que nos tengan pero si todos y este es el mensaje si todos deciden salir todos aquellos que escriben en Facebook todos aquellos que llaman a la radio y que tienen la posibilidad de salir y quieren salir hombres no pararán a nosotros pero no nos pueden parar a todos si ese ese es el pavor que ellos tienen y yo creo que también eso es lo que hay que eso es lo que hay que quitar esa excusa que podrían estar usando algunos ve es que como pararon a Jaime es que como jodieron al Lolo entonces ya no voy a salir yo no señor al contrario si nos pararon a nosotros nos quedaron a nosotros nos tienen encerrados a nosotros y si ustedes salen podemos salir vos mismo lo diste la vez pasada y lo dijo Miguel el cuarto poder si aquí se hace entre 150 hay 150 municipios ponerle que en 70 y pico se hacen se buscan dos lugares para hacer piquete o hacer marcha o actividades al mismo tiempo a las dos a la una de la tarde o a las dos de la tarde del martes no hay manera podrán pagar tal vez la mitad o un tercio pero el otro tercio lo puede lograr y ya con eso avanzamos ya con eso lo que le ganamos ya solo con haberlos obligado a tener que hacer toda esta movilización todo este despliegue salvaje que están haciendo por miedo porque si no tuvieran miedo no lo tenían haciendo hombre exactamente por ese culillo ya con eso no lo escucho perdame que yo soy mal hablado ya tenía que ponerme a raya vos yo me imagino que la ley te iba a haber dicho el código está mal hablado este nuevo pero si nosotros hacemos todo eso no hay manera que nos pueda parar esto Don Nolo Don Nolo hace un tiempo en un cuarto poder recuerdo que Oscar René Vargas dijo estamos hablando de creo que septiembre octubre del 2018 Oscar René Vargas dijo que era necesario pensar en una guerra de guerrilla civil y a que se refería a él a que en todo el país al mismo tiempo se realizasen actividades simultáneas y que eso iba a demostrar a ver y eso hay que yo por lo menos de pronto pienso si anuncias que la marcha sale en carretera Masaya en el edificio Pela el edificio Pela va a estar rodeado de esos pilotos si anuncias que en Metro Centro va a estar en Metro Centro pero si no anuncias que va a ser en Metro Centro y va a ser algo allá por Linda Vista otro por la carretera Norte otro en Rubenia otro en lugares donde no se han hecho piquetes no va a haber forma de controlarlo y si lo haces en León y si lo haces y si lo haces por la SAI y si lo haces otro por la entrada de León y o sea y así va replicándolo en diferentes lugares del país es imposible pero le pregunto la gente en realidad se apropia de esto y le pregunto porque voy a decirlo de la manera más clara somos arrechos a arengar desde las redes sociales y en las redes sociales votamos Ortega mañana se va o sea con lo que va a pasar mañana según las redes sociales mañana se va Ortega pero a la hora de las piedras poma como dice Jaime no es el respaldo que la gente debería tener son piquetes a veces no es una marcha sino que es generar el ambiente de que la gente esté en resistencia hay posibilidad de hacer algo distinto que se han dado pero también he estado en las actividades se me cortó un poco el audio repítame por favor gracias hemos estado en catedral en distintos piquetes que se han dado y hemos estado en esta bienvenida que se le dio a la Virgen de Fátima a la peregrina hombre a mí me impresiona ver la cantidad de gente que llega a pie que son de buses la gente humilde la gente que nos acompaña y yo espero que en estas marchas de manera pacífica correcta sin siquiera una bandera para no provocarlos que vayan caminando y decirles a estos andinistas degenerados que dejen de marchar los sábados que miren que también nosotros somos nicaragüenses y tenemos derecho o sea no es correcto que esto solo sea agua para su bolino que nos permita manifestarnos como lo están haciendo ellos mira ese ese es tu tu chelé business porque no sé como se llama solo ahora ya lo conozco por chelé business porque es el nombre que he oído en tu programa se llama dice dicen que se llama según lo que dice ¿verdad? Julio César Avilés ok ese señor pero es chelé business es más más bonito bueno ahí coincidimos plenamente más adecuado entonces este señor dijo tolerancia que no lo mencionaste tolerancia ¿qué tolerancia tienen estos señores? ¿será que el ejército a quién va a tolerar? ¿a quién le está diciendo que nos toleren? ¿o qué? ¿qué es lo que llama él de tolerancia? no aquí estamos en una dictadura que está acostumbrada a que la gente se le arrodilla que le sirva y somos rehenes de una minoría armada y esto hay que cambiarlo del pueblo depende el éxito de esta marcha mañana ahí van que ahí van a ir los jóvenes se van a ir poco a poco llenando y vamos a tener un buen número y la vamos a hacer Jaime para luego ir a la pausa a esta hora he visto por tu casa a Marcos Carmona he visto por tu casa a periodista entiendo que te han llamado algunos colegas amigos pero don Nolo y después me le das un tuquito don Nolo del tiempo para que me responda no creen no creen ustedes que hace falta de pronto hacer presencia e intentar ayudarles a ustedes a salir de donde están digo yo porque si vamos a intentar una marcha que se supone que va a haber mucha gente pues lógicamente si los convocantes eran ustedes y ahora no los quieren dejar salir pues por lo menos yo creería que una comisión del sector privado de los sectores sociales del sector político de los ciudadanos comunes y corrientes deben de intentar por lo menos llegar ahí a donde están ustedes y que no se vea como que ahí está Jaime encerrado no puede salir que canteada pues ahí está Nolo encerrado que canteada pues o sea yo siento que de pronto la solidaridad nos falta y no es solamente una llamada telefónica que es buena pues un abrazo ahí te mando un abrazo a mi solidaridad si pero porque no hace algo porque voy a decirlo pues Jaime se ha jugado se ha jugado la vida en esto y la libertad también Don Nolo se ha jugado la libertad sus empresas están quebradas y yo pregunto por qué no hay de parte de los que dicen que dirigen o que son representantes de la oposición por qué no hay ni siquiera un intento de llegar a hacer valer el derecho de salir a la calle ustedes son ciudadanos libres ustedes son no tienen orden de captura hasta donde yo sé verdad ustedes no tienen por qué estar encerrados pero siento que hace falta de los dirigentes y también de la población a veces una conciencia del trabajo que has hecho vos Jaime desde la televisión desde antes desde el 2007 y Don Nolo que con toda la dificultad que le puede generar su relación familiar ahí está ahí está y batallando Jaime tu respuesta o tu comentario bueno mira yo quiero decirte quiero agradecer primero el apoyo el cariño la muestra de cariño de solidaridad y las oraciones que los nicaragüenses de la diáspora ¿verdad? han mostrado a través de del internet de llamadas telefónicas de whatsapp y todo lo demás un sinnúmero de la mayoría un montón de nicaragüenses que ni siquiera conozco que han demostrado y me tienen en sus oraciones desde el punto de vista político pocámosle he recibido llamadas de pues José Agaguerri de Mike Hill de Álvaro Vargas de Violeta Granera que son amigos amigos míos desde antes y fuera de la política pues me entendés pero no no han venido si agradezco la presencia de Miguel de Aníbal Toruño y Aníbal Rosales de Vierónica con los cuartos poder que estaban en Nicaragua vinieron aquí se solidarizaron se sometieron a la barbaridad de la policía de registrarlo hay otros que bueno yo creo que sacaron comunicado la alianza cívica sacó un comunicado Kitty Monterrey que desde el principio me llamó de Seporele no he recibido fíjate que me extraño y algo que tal vez hasta me tiene un poco resentido digamos no he recibido ninguna comunicación ni a la telefónica de Medardo ni de nadie del movimiento campesino e inclusive no se ha y se supone que vos andabas asesorándolo digo es lo que yo conozco y he estado trabajando muy he estado trabajando muy de cerca con ellos pero tal vez está muy ocupado con esto de la coalición me entiendes pero no no he recibido ningún apoyo pero pero de todas maneras siempre nosotros en los tiempos difíciles y en los tiempos duros cuando uno sabe quien es tu amigo y quien no es tu amigo verdad y gracias a Dios aquí hemos sentido nosotros y mi familia que hay un montón hay mucho más gente que tiene cariño y amistad y no tienen sus oraciones que aquellos que por miedo como decía Pedro Joaquín Chamorro cada uno es dueño de su miedo verdad así que ahí dejaría ese punto Don Lolo llamadas telefónicas comunicados buena suerte los queremos mucho háganle huevos como decimos los nicaragüenses no se rindan pero de ahí que más espéreme Don Lolo espéreme que tengo un problema con el audio las llamadas han avanzado un poco más hasta el extremo que se te ofrece te llevo comida te llevo agua y la familia también se ha expresado y se ha manifestado en apoyarnos pues yo te voy a decir de que hemos tenido manifestación positiva de la alianza del UNAP sin embargo pues aunque a mí no me interesa porque los he regañado mucho pues de la parte empresarial no he tenido ni siquiera el mínimo comunicado pues y yo les entiendo pues les entiendo porque estos están buscando todavía regresar al pasado ya y ahí van a morir ahí van a quebrar ahí van a seguir lamentándose y se los digo a ellos en su cara van a seguir lamentándose ay que me están haciendo esto ay que me están haciendo eso bueno pues protesten escriban quédense no porque si yo hago esto me sacan del ring y así es y así como está el empresariado un empresariado temeroso un empresariado que no está con el pueblo está esperando un comunicado que le dieran la tarde libre por lo menos para que nos apoyaran en eso pero no se ha dado ojalá que todavía es tiempo de reflexionar y que yo les digo ahora ok si la cúpula empresarial no dice nada no hace nada pues a los empresarios honestos patriotas que por favor les dejen por lo menos salir al mediodía a los trabajadores gracias Luis Luis damos chance Jaime solo para agregar ya te pasó la palabra don Nolo ok usted dice empresariado temeroso y yo creo que sí pero le pregunto hay incluso cierta complicidad con ese con ese actuar de no hagan esto mejor no hagamos esto se va a molestar con esto no nos vayamos por esa línea porque entonces vamos a molestar a la señora y al señor usted percibe que hay dentro del empresariado esa posición tengo 10 años de estar escuchando lo mismo 10 años de estarlo viendo que andan cerca buscando como quedar bien con la señora y no ha cambiado nada para mí hay 2 o 3 que se pronuncian bien fuerte pero aquí es que quiere quebrar de verdad seguir cerrando sus empresas o decirle a este gobierno esperate aquí somos nicaragüenses vamos a hacer un cambio porque ya esto no es sostenible no solo basta decirlo sino que hay que hacer acciones para poder lograr el objetivo de tener el cambio Jaime si yo entiendo yo no entiendo tampoco si el empresariado lo están destruyendo lo están chantajeando ellos mismos acaban de denunciar hace un par de días salieron la presidente de la cámara de industria diciendo que eran por toneladas los papeles que están obligados a llevar a la DGI y a la DGA que le están boicoteando sus importaciones en el sector comercial que el otro sector le están haciendo unas evaluaciones ridículas que presentan facturas y no te las reconocen entonces si te están destruyendo que es lo que espera para reaccionar pues que lo que le debe que en un momento dado se ilumine la dictadura y le diga a ver ya no te voy a seguir jodiendo pues para estar tranquilo no entiendo eso y quería eso es incomprensible y antes del corte que yo sé que va por un corte quería decirte que sabes lo que es el valor de la amistad y que yo aprecio mucho y yo sé que también pero por ejemplo no es el vida hombre que es brother mío y ahorita no estamos distanciados por que tenemos diferencias de opiniones en la estrategia política que él ha decidido y que yo no no estoy de acuerdo personalmente vino a pesar de que estaba la policía aquí y socializó se habló tuvo rato y después se fue y cuando se fue pues sufrió las consecuencias de la revisión y todo lo demás y quería también aprovechar para denunciar la barbaridad esta de la pues a veces la la policía ayer vinieron mis sobrinos con sus hijos cuando salieron son parejas jóvenes con dos niños menores de 5 años los hicieron bajarse del carro empezaron a registrar el carro los niños ya estaban amarrados en sus asientos de atrás pues son menores de 5 años le registraron hasta debajo de los pies de los niños y los niños asustados porque me da un policía te asusta un adulto imagínate un niño menor de 5 años verdad que le digan mover los pies para ver que es lo que tenía abajo increíble es vergonzoso pero además como dijo doña Nelly tu esposa cuando ella quería salir o sea si vos no vas en la parte de atrás de los carros los carros las camionetas cerradas hombre donde te puedes esconder o sea no hay forma es ridículo para poder para poder esconderme yo en lo ridículo y en lo absurdo en lo absurdo la única manera que yo pueda salir escondido es que traigan un camión y que me esconde la parte de atrás porque graciadamente tengo un cuerpo demasiado robusto con un cuerpo de atleta como un atleta escondido ahí adentro camufleado tengo un atleta camufleado que desgraciadamente está más camufleado el oído vamos a hacer una pausa comercial don Lolo Jaime ya regresamos con más de la entrevista quiero leer un tweet que hace unos minutos acaba de hacer público Monseñor Silvio José Báez indica mi solidaridad con mis amigos Jaime Arellano y Lolo Blandino y mis oraciones por ellos quienes sufren el asedio y la amenaza de la dictadura en Nicaragua Dios los bendiga los cuida y los proteja basta de represión y atropellos al pueblo de Nicaragua es el tweet que hace unos minutos acaba de hacer público Monseñor Silvio José Báez vamos a la pausa no sin antes recordarles que usted tiene que ir donde el doctor Carlos Cárdenas si usted tiene arrugas en su rostro el doctor Cárdenas se las quita si quiere arreglar cualquier problema de su dentadura el doctor Cárdenas también lo hace 105 00 web flagler 305 223 7766 es el teléfono haga su cita y cuando se vea más joven y cuando sonría orgullosamente después de tratarse con el doctor Cárdenas me llama y nos tomamos personalmente un cafecito pausa y ya regresamos disfrutar el café con bobo hola Nicolás Aguado de aquí Aguado de Migration Firm nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración es muy importante que al momento de hacer un proceso legal usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos nosotros aquí le podemos ayudar estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables en Miami la dirección es 250 Catalonia Avenida Suite 500 el número de la oficina es el 305 444 888 86 y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm muchas gracias las reglas de cómo entretenerte transformando tu hogar en un claro hogar un hogar unido al mundo donde no haga falta nada donde vos estés con ellos y ellos con vos donde todo se conecta más a la mejor velocidad con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento y de eso se trata de transformar la forma de vivir cambiando las reglas para estar más conectado con vos bienvenidos al año de la nueva conexión claro con las mejores promociones disfruta de café con vos acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros conversando en esta edición con Jaime Arellano y Don Nolo Blandino los presos los presos digo son presos pues porque mientras estén en su casa no deben salir tienen casa por cárcel decretada dictatorialmente no hay orden de captura no hay ninguna orden judicial llegando a los extremos realmente de lo ridículo pero casualmente lo que pretenden es que nos acostumbremos a este tipo de atropellos y no podemos aceptar de ninguna manera esto les pregunto a ambos en este momento mientras estamos conversando hay una reunión de eurodiputados en Centroamérica ahí en El Salvador con representantes de la Alianza y con representantes de la UNAP es decir ellos están seguramente el diputado Nart Javier Nart que es el que los encabeza seguramente está al tanto de lo que ustedes están pasando y seguramente va a escuchar o va a ver o va a recibir algo relacionado con este programa y si ustedes les hablan directamente seguramente también prestarán oído Don Nolo ¿qué le diría a los eurodiputados? porque la gente dice Europa se ha quedado demasiado lente en esto hay demasiada paciencia y Ortega sigue avanzando en su objetivo muy lenta la siento casi igual como de la unidad pareciera que tantas reuniones para decir que estamos reprimidos reprimidos y todo lo demás que se te ocurra pues hombre esto es es algo pues quiero primero agradecerle a nuestro obispo Báez y a todos los sacerdotes que me han llamado y que se han expresado solidarios con nosotros pues la iglesia siempre ha estado con el pueblo y con la gente que defiende al pueblo a este diputado no sé ya no lo dejan entrar desde el momento que no lo dejan entrar ya deberían estar tomando acciones y se han llevado primero hicieron un protocolo y tantos meses y ahora que van a dar respuesta de protocolo y van hombre la realidad es que aquí son mención honorífica a todos los nicaragüenses que están en el gobierno pues ahí a los gobernantes lo que les rodea al gobierno las autoridades militares los policías los jueces los fiscales son honores de sanciones esa gente no se puede capear esa gente ha hecho barbaridades con solo inventar todo un circo montar un circo para para que te hagan magia te cambien el agua por por dinamita sos terrorista sos esto pasas por una fiscalía llegas a un juzgado y te condena y después viene el reprimir no puede ser aquí aquí que más quieren los diputados prueba y seguir en esta plática no sé y tanta gente llegar tanta gente llegar yo creo que ya es tiempo de que los nicaragüenses actuemos y no esperemos que actúen del exterior aquí hay que salir a las calles y hay que buscar como golpear la mesa y decir que somos nicaragüenses así que tenemos nuestro derecho el que no lucha por sus derechos pues ese va a morir toda la vida opacado y como dice Jaime va a tener vergüenza por no haber intentado por lo menos hacer un cambio hola amigos estamos de regreso pues temas de la tecnología que son propias de cuando estamos en vivo les pedimos disculpas por este corte pero no queremos cerrar el programa sin hacer las últimas preguntas y las reflexiones además la invitación para la actividad de mañana don Lolo gracias por mantenerse ahí y estar realmente a continuar con la entrevista después de este bache como decimos don Lolo la la sensación de reactivar la lucha es de el viernes para acá ha habido toda una sensación de que bueno estamos vivos estamos respirando estamos dando la batalla queremos seguir luchando por por esto nada está normal pero hace falta mostrar el músculo mañana independientemente de que ustedes puedan o no estar en actividad por supuesto si hubiera un cambio de señas que no creo que se dé de que abandonen aquí la vigilancia que tenemos en la parte de afuera pues seríamos los que encabezaríamos la marcha esta invitación la reafirmamos y ahorita vamos a retomar de que los esperamos a la una de la tarde en catedral y que íbamos a marchar hacia la buca y que no tengamos miedo que de una u otra manera Dios siempre nos ha acompañado y que no hay que tener miedo Buenas tardes Aquí está Jaime de nuevo gracias Jaime por también permanecer ahí esperando y tratando de contactar nuevamente el enlace Jaime antes de estaba diciendo que la presencia de los eurodiputados en Centroamérica puede dar espacio como para que lo que está ocurriendo en Nicaragua refuerce esa posición de ir a pedir a la Comisión Europea que ya se apliquen las sanciones ¿qué esperar? ¿por qué esperar más? Mira yo creo yo creo que en primer lugar como decimos nosotros y venimos diciendo ya hace rato este gobierno lo tenemos loco desde que no permite la entrada de los eurodiputados al país ya sea un gravísimo error político y una victoria más para el pueblo de Nicaragua porque nuevamente ponen en evidencia que no quieren que la gente extranjera venga aquí a darse cuenta de la realidad de lo que está pasando entonces todas las mentiras y todas las falsedades que dice su cuerpo diplomático se cae porque los hechos hablan mucho más que cualquier palabra diplomática por eso que se están reuniendo en El Salvador lo interesante de esta reunión en El Salvador es que fueron también partidos políticos invitados ahí está fue Mauricio Díaz representación de Ciudadanos por la Libertad y está Yátama representado también en esa Brooklyn Rivera representando a Yátama ahí te mandé ahorita una foto de las de las actividades está Feliz Maradiaga está Mario Arana y la Valesca representando y Medardo representando a la Alianza Cívica creo que está Guillermo Incer representando a la Unidad Azul y Blanco está Valesca creo que está Edwin Carcache está la Valesca y Edwin Carcache también entonces que bueno ver a Edwin de nuevo ya cumpliendo sus labores como representante de la Alianza en el extranjero entonces lo importante y básicamente tengo entendido que la reunión es para eso para preguntarle ¿quieren sanciones o no quieren sanciones? esa tengo entendido hablando con con varios diputados eso era básicamente lo que le iban a preguntar la reunión va a ser de dos horas máximas creo que eran dos horas dos horas y media máxima varios de ellos regresan hoy mismo en la noche tengo entendido para poder estar mañana en el acto de Gisparmer ahora vamos y yo creo que eso es la importancia Luis de que ya se forme la coalición y que se y que ya hay una para que para que haya una vez por todas una sola posición de la oposición porque que es lo que nos decían a nosotros en Washington que llegaba una delegación y una pedida de sanciones y otras no es más la misma delegación la última vez que hizo una delegación de la alianza que fueron la alianza y la unidad azul y blanco verdad la misma delegación una la mitad pidió sanciones y la otra mitad dijo no este no es el momento entonces decía la misma comunidad internacional dice bueno y ahí si no se deciden ustedes los nicaragüenses hombre no vamos a decir nosotros por ustedes y yo creo que por eso precisamente es la reunión de los eurodiputados y llevaron no solo a los miembros de la unidad azul y blanco no solo a los miembros de la alianza sino que llevaron a dos partidos políticos como el ciudadano por la libertad y ya está más no sé si invitaron al PLC y no fue no sé si invitaron al PRD y no fue pero por lo menos si están ciudadanos por la libertad que con Mauricio Díaz que es su secretario de relaciones internacionales y está ya con Brooklyn Rivera vamos a ver cuando vengan si cuál fue cuál fue la posición oficial que hicieron todo el mundo espero que allá ante la Unión Europea no haya salido uno que sí y otro que no verdad o otro quien sabe mejor ahí pensamos este aviso más tarde bueno yo creo Jaime yo creo y pues perdónenme hay quienes piensan que soy muy negativo con estas cosas pero soy escéptico soy escéptico porque los antecedentes don Lolo dicen que lo que contaba Jaime es una realidad es decir hay quienes piensan que no es el momento todavía no no freguemos al país vamos a terminar de destruirlo no nos conviene y otros que dicen no hombre si Ortega no va a dar su brazo a torcer usted espera que en esa reunión haya posición uniforme o que todavía anden algunos ahí pensando en que bueno pues hay que dar un chance más porque el Espíritu Santo puede actuar bueno en lo particular yo espero espero que no espero que hayan consensuado por lo menos en que es lo que se debe hacer para que esto camine poco más pero siempre estoy preocupado que aquí ya ya hay que estarle rogando a estos partidos hay que no que esperate todavía no voy a revisar si el correcto debe sentarse ya meter en una coalición y sentarse todo bueno aquí vamos a actuar de esta y esta manera y votar por los que van a actuar no le hallo porque no pueden decir que están en una coalición no le hallo para mí es meterse en una coalición aquí estamos esto vamos a hacer vamos a tocar esto y ponerse de acuerdo en las actividades en las acciones que se van a hacer en un futuro porque eso es lo que viene ah ellos quieren que les presentes que les presentes que es lo que van a hacer para ver cómo es que van y hay entonces un partido está de acuerdo no van a votar de acuerdo no hombre al final tienen que reunirse y tienen que ponerse de acuerdo con los puntos que van a discutir y así deben de actuar y cómo van a votar porque se pongan de acuerdo después ya demasiado tiempo eso no espera la gente no espera los desempleados no esperan todo el mundo está mal aquí en este país está en cuesta abajo y de rodada pues hay que hacer algo para el cambio pues hay que hacer algo tal vez así podemos tener un respiro Jaime esa es la razón sí Luis por la cual muchos de los partidos o organizaciones quieren saber desde el principio cuál va a ser el mecanismo en la toma de decisiones en la coalición porque supongamos el tema de las sanciones supongamos que hay siete organizaciones ahorita de las que van inicialmente a formar si entonces decimos ok las decisiones se van a tomar por consenso ¿qué es consenso? unanimidad supongamos que seis de las siete sanciones seis de las siete organizaciones te dicen si queremos sanciones y una te dice no separaron entonces la solicitud de las sanciones por eso es que no puede ser unanimidad o consenso o cómo definir el consenso ¿me entiendes? ese por las decisiones tan importantes o trascendentales como como esa pues cuál va a ser la posición ante la comunidad internacional esa es una de las razones por las cuales varias de las organizaciones ¿verdad? y incluyendo el movimiento campesino que la última reunión que yo asistí hace más de cinco días seis días era esa ok ¿cómo se van a tomar las decisiones? eh por para no para no volver a ser ridículo por otro lado eh esa es también la importancia para todos nosotros de la ya que se forme la coalición y la unidad para que haya un solo bloque una sola posición en todas las circunstancias en todas las decisiones que haya que hacer eh ¿me entiendes? eso es eso es importante pues desgraciadamente yo también soy bien escéptico como vos ya a pesar que soy menor que yo ya estoy aprendiendo de vos en ese punto me parece que me parece que siempre se aprende ¿no? de los viejos de los menos viejos de los de los que peinan canas don Nolo es el que peina canas de los tres aquí más que vos porque vos tenés tus canas yo tengo algunas por ahí van saliendo para terminar ¿ustedes van a hacer el intento de salir mañana de sus casas? y pregunto esto porque va a haber vamos a estar pendientes de lo que ocurre con ustedes que son los convocantes ¿verdad? y del resto de ahora de asediados pero ¿ustedes van a hacer lo posible por salir de sus casas o ni siquiera van a intentarlo? por supuesto yo voy a estar pendiente porque aquí de repente pareciera que salen estos policías a comer o algo si me puedo escapar me escapo si yo no tengo ninguna orden de captura ni soy delincuente me han impedido salir me han quitado mi libertad pero donde yo pueda movilizar voy a hacer el intento por supuesto que sí mira aquí se me van como a las dos cuadras ese es el problema que tengo ¿cómo? el esfuerzo aquí se quitan de la puerta de repente entonces me dan ganas de salir y ahí me soplan ahí mi CPF y todo esto no, ahí están a las dos cuadras esperando los ingenieros no salgan también quiere que salgamos se van a ganar dos cuadras porque el truco es el mismo para los dos para ver si cuando salgamos de salir agarrarnos y llevarnos presos me imagino o inventar cualquier cosa como lo mismo había el rumor de que si no si no nos retractábamos hoy y no cancelábamos la marcha nos iban a echar presos y los dos definitivamente contestamos rotundamente de que no íbamos a llamar a que se cancelara la marcha Jaime ¿verdad? ¿estás listo para que eso? hombre digo mentalmente es horrible preguntarte esto porque yo te quiero y te quiero mucho y no se me ocurre no se me ocurre de ninguna manera pensar que en algún momento eso puede ocurrir pero ¿estás listo para eso? mentalmente sí físicamente estoy jodido pues pero mentalmente mentalmente y lo estábamos comentando Lolo y yo me decían bueno si nos llevan presos nos van a llevar al nuevo chipote nos van a llevar a la modelo o vamos a ir a estrenar la de León y estábamos comentando bueno dice Lolo dicen que en León hay nuevos colchones pero es caliente y el polvo jodido de arrecho si no creen que hemos estado platicando ahora si me llevan mentalmente como te digo me llevan así físicamente estoy bien jodido ojalá que me permitan llevarme mi medicina y llevarme mi máquina de oxígeno pues para poder respirar que yo la necesito porque lo contrario lo que están haciendo es condenarme a muerte pero pero lo importante es lo siguiente mira nosotros vamos a hacer el intento pero podamos hacer o no puedan hacer o los 21 que están ahorita asediados y rodeados no puedan salir casi 30 ya casi 30 los que no están asediados que son la mayoría hombres si tienen que salir si pueden salir y le decía y decía ayer esta puede inclusive ser una oportunidad para aquellos que vayan a integrar la coalición sea como su como un acto como su primer acto oficial verdad ya que el acto de ellos es a las 9 o 10 de la mañana y la convocatoria es para la 1 del día y ninguno de ellos está siendo asediado ni rodeado hombre entonces por lo menos la mayoría de ellos no está siendo asediado ni rodeado hombre pues que como coalición si no podemos estar nosotros que asuman el liderazgo y se pongan al frente de la marcha eso sería mi mensaje pues Don Lolo usted está claro de que su consuelo lo puede mandar a echar preso si estoy claro definitivamente yo pues mira lo primero lo primero jamás voy a estar pidiendo un favor en el Carmen eso no va conmigo jamás jamás voy a estar por nada del mundo pidiendo un favor del Carmen que esté bien claro que yo estoy con el pueblo y voy a seguir con el pueblo el hecho de que uno se haya metido en esto estoy harto de estar viendo este sistema y estoy harto de estar viendo esta dictadura estoy harto desde que se montaron al poder de cómo han traccionado al pueblo cómo nos ha engañado cómo nos han robado y cómo siguen y cómo siguen queriendo perpetuarse no aquí hay que hacer un cambio yo en lo particular ya a esta edad ya no voy a estar buscando cómo volver a hacer cosas sino dejar algo por lo que tengo que dárselo a mis nietos que es un gobierno mejor por supuesto que sí voy a seguir en esta lucha pero sí por supuesto que estoy creyendo de que de que pueden hacer lo que quieran y no dudo pues no dudo usted no está en disposición de pedirle cacao nunca a Daniel Ortega sea lo que sea por lo que sea por favor cero favor que están acostumbrados que se les arrodillen y que le vayan a decir dame ay que lindo que sos no hombre aquí conmigo eso no va ya conmigo no va perdóneme perdóneme lo que pregunte esto pero es que hay una cuestión aquí bien delicada una delgada línea que me atrevo a pasarla con todo respeto usted ha pedido aquí sanciones que las sanciones tienen que venir si las sanciones en algún momento pueden alcanzar a Juan Carlos si y pueden alcanzar a Xiomara que piensa usted si hombre yo adoro a mi hija todo por mi hija me dolería porque ella no lo merece pero que vamos a hacer así es esto pues esta cosa me la van a afectar ella no lo merece no merece las sanciones de hecho pienso que ya las está sufriendo porque no creas que aquí los bancos te cortan y yo creo que a mi hija ya me la cortaron pues y no es correcto pues yo quise ayudarle a mi hija para pagar el carro que tenía y no permitieron que diera tres mil dólares un mes no permitieron así de simple y era su papá el que le iba a dar no era nadie más pues entonces son cosas que son injustas mi hija es correcta mi hija para mí siempre ha sido una excelente trabajadora que si el amor hizo que lo que está pasando pues que voy a hacer ya le pido disculpas pero yo sé que pero tengo que preguntarle porque se trata de realidades que están ahí que pueden ocurrir no me gusta tocar este punto pero sí lo aclaro pues de que a mí no me asusta nada de que las sanciones se hacen merecedores todos aquellos que representan a la familia Ortega Murillo y lo siento por Juan Carlos pues Juan Carlos yo pienso que es demasiado joven así como están estos chavalos del MRS que que culpa tiene de todas las atrocidades que hicieron los que estuvieron anteriormente nos mando pues son gente joven no hay que echarle las culpas a los hijos ni a los padres de las actividades que se hacen pero como te digo yo adoro a mi hija mi hija para mí es parte de mi vida pues y me duele lo que le está pasando y le deseo lo mejor a ella con sinceridad te lo digo le deseo lo mejor no me gusta este punto pero yo sé y le pido disculpas de verdad le pido disculpas porque sé que es un tema que a usted no le gusta tocar pero hablando de las sanciones pues lógicamente tengo que pensar en el dominó que va a tener esto y que llega hasta donde está ella también o sea eso es inevitable así que bueno le agradezco que haya tenido la apertura para eso le dejo unos segundos a usted para invitar nuevamente a la marcha y después Jaime bien este la marcha es pro liberación de los presos políticos es para que no vuelvan a encarcelar gente en la juventud la marcha es para que se acabe ya esta cosa de que están agarrando nuestros jóvenes como fichas de un juego de póker y invito al pueblo nuevamente que se manifieste y que seamos pacíficos que hagamos las cosas correctas que no busquemos ninguna ninguna algo que nos pueda dañar y si nos infiltran a alguien que vaya a hacer algún relajo pues busquemos como apartarlos y busquemos como no sobregarlos porque siempre lo hacen saludos a mi pueblo gracias don Lolo Jaime bueno primero quiero felicitar a las autoridades de la UCA que suspendieron las clases mañana para que los estudiantes puedan sumarse esa es la actitud verdad esa es la actitud y mañana te quisiera eso del sector privado como a donde estaría perdón Jaime quiero ver en la cabeza quiero ver al sector privado por otro lado quiero verlos a todos no voy a decir nombres a todos ustedes saben quienes son o lo digo pues Chano Mario Arana Juan Sebastián que son los representantes verdad del gran capital que están ahí y me gustaría de pronto por qué no por qué no Carlitos por qué no los Zamora como lo hacían cuando estaban en las grandes marchas que salían a saludar a la gente se bajaban de sus caballos y se mezclaban con la plebe y va pasando verdad para hacerles sentir que estaban ahí también por qué no ellos que tienen rato pero rato de estar calladitos solo un comunicado por allá cuando les piden declaraciones de larguito esto me puede costar millones siguen casualmente midiendo la crisis en millones y no en derechos humanos libertades que eso es sumamente importante me gustaría ver ahí a uno de ellos por lo menos tratando de hacer la fuerza si quiere un país libre si quiere un país democrático si quiere un país donde se respeten las leyes donde no les agarran los impuestos como cuchillo en el cuello o las exenciones o las exoneraciones eso me parece a mí que hace falta además que llega la marcha aparte de ser por la liberación de los presos políticos para demostrar que la cosa no está bien ellos mismos están diciendo que están destruyendo su negocio y lo estamos viendo todos los días cierran empresas y hay gente más desempleada pero en fin felicitar a la universidad a la UCA ojalá que otras universidades hagan lo mismo y al pueblo general verdad y a los que no pueden venir a la marcha que viven fuera hagamos puntos de presencia en todo el país en todos los municipios de todas las comarcas donde se pueda hacer algo hagan algo todo entre la una a las dos de la tarde el día de mañana hacer algo y se va a poder hacer algo y también le invito y no vayan solos vayan en grupo también no queremos mártires no queremos más mártires no queremos más presos políticos verdad y esto es una marcha una convocatoria para una marcha cívica y pacífica nada de la violencia y que Dios nos bendiga a todo el mundo y que vean más de cerca no es que van a estar en Nicaragua pero van a estar más cerca de la noticia viendo como hay una represión y que no hay nada que seguir pensando ni que seguir dándole larga hay que dejarles caer lo que se merecen eso es todo así es bien Jaime gracias por habernos acompañado cacerolazo a las 6 de la tarde verdad a las 6 y el cacerolazo no es algo que la papeleta dice por Jaime Ariano y Lolo en solidaridad Jaime Ariano y Lolo Gandino ese cacerolazo a las 6 de la tarde que sea por los presos políticos y por toda Nicaragua para que haya democracia e institucionalidad en este país por Nicaragua la verdad que está en casa por cárcel en Nicaragua estamos secuestrados todos yo estoy secuestrados todos porque mi corazón está ahí yo estoy fuera pero mi corazón está ahí y en cada cosa que pasa estoy ahí sufriendo con ustedes así que don Nolo gracias por habernos acompañado por haberse reconectado Jaime un abrazo también vamos a estar pendientes cualquier cosa nos comunicamos como todo el tiempo estamos ahí en el chat dándonos ánimo y alentándonos y comunicándonos e informándonos gracias a cada uno de ustedes por el tiempo y por habernos prestado esta tarde su dispensa para hacer este programa gracias Luis gracias a la ley y a la cuidadita abrazo abrazo Nolo abrazo ahí está el llamado solidaridad con Jaime y don Nolo 24 de febrero 6 pm caserolazo nacional voy a reiterar de nuevo creo que es un momento para hacer la fuerza hay que hacer la fuerza aquel que dice que no podemos porque entonces tenemos miedo hay que hacer la fuerza y hay que ser vivo por donde por donde si por donde no no vayamos a los mismos lugares busquemos otros espacios donde nunca se imaginan que podemos hacer un piquete por ejemplo en Masaya en Granada Nandaime León Matagalpa Chinandega el Caribe Norte el Caribe Sur Chontales Huigalpa Santo Tomás La Libertad Santo Domingo Río San Juan al mismo tiempo diversos piquetes en esos puntos uno en una esquina el otro en otra esquina salga córra escóndase vuélvase pero haga presencia no nos quedemos con las redes ni nos quedemos alentando a la gente con las redes tratemos de hacerlo peleemos por hacerlo tenemos derecho de hacerlo es un derecho que tenemos no podemos renunciar a él ni vamos a renunciar a él aprovechemos que hay ojos internacionales nuevamente viendo para Nicaragua de manera atenta y a los que van a ir a la marcha porque se va a intentar hacer esa marcha independientemente de todo señores del sector privado dejen de quejarse dejen de quejarse ay nos están muchos impuestos nos están subiendo las cuotas ahora nos quieren poner en los periódicos porque debemos ahora nos están metiendo en la de ahí salgan y hagan presencia y si hay que hacer otras acciones como el famoso paro que estoy cansado de decir que es necesario para demostrar que hay disposición de golpear pues háganlo demuestren que están apostando a un cambio y los cambios de la democracia los cambios de la democracia tienen un costo y es alto han habido muertos ha habido heridos ha habido secuestrados ha habido exiliados hay desaparecidos ese es un costo del lado del pueblo del lado de ustedes que muerto hay que desaparecido hay que secuestrado hay tienen exiliados si y seguramente están en las mejores universidades estudiando afuera y no pasan lo que pasa donde más exiliados no lo pasan discúlpenme pero no lo pasan entonces pongan han perdido millones la democracia en ese sentido tiene un costo salgan y salgamos de Ortega para que el país recupere la senda del desarrollo de la libertad plena hagan el sacrificio de verdad vayan pónganse al frente por lo menos uno de ustedes de la cara y pónganse al frente comunicados para acá y para allá los comunicados no van a votar a Ortega eso si no lo va a votar a Ortega entiéndanlo por favor y se los digo de la manera más franca sin el objetivo de entrar en confrontación lo bueno me interesa hagan el esfuerzo por demostrarle a la población que están en la línea de sacrificarse y sacrificarse significa dar la calle dar la cara en la calle y hacer acciones que sacudan al dictador que no está económicamente bien y ustedes lo saben las quejas de las quejas se ríe Ortega de los comunicados se ríe Ortega de los de adentro y de los de afuera quiero terminar agradeciéndoles la apertura en verdad y estarnos siguiendo si ya se si ya se si que es fácil estar desde afuera si vieron que fácil que es vieron que fácil es vieron lo fácil que es estar aquí lejos de la familia lejos del hogar lejos de tu casa lejos de la familia los que te quieren de los amigos eso es fácil porque ya sé si va a aparecer más de alguno diciendo pues está fácil porque está allá a los que escriben eso a los que escriben eso me gustaría por un momento que estuvieran en mis zapatos uno porque no tengo por qué contra mis penas aquí no me interesa no es el objetivo pero la descalificación de quien ponen una red social solamente eso y no hacen nada yo hago aquí mi trabajo todos los días frente a esta cámara y aquí hay sapos también ¿cómo no lo vieron en Los Ángeles? llegaron hasta el consulado se reunieron y hasta agredieron a los que llegaron a pedirles que se fueran porque estaban irrespetando con su presencia en el imperio ¿verdad? pero hay quienes no hacen a ver ni pichan ni cachan ni dejan batear y muchos de ellos son infiltrados que se hacen pasar azul y blanco hay azules y blancos que son puristas y que no quieren nada con nadie y que son criticadas siempre para todo pero de nuevo yo desde aquí he hecho mi trabajo y lo voy a seguir haciendo lo más fácil era decir ya salí de Nicaragua voy a trabajar de cualquier cosa en Estados Unidos y olvidarme de la lucha pero he estado aquí desde el 7 de febrero del año 2019 15 días después de que cerraron 100% noticias yo decidí seguir dando la batalla me pude haber callado y ya pero no lo he hecho ni lo voy a hacer porque 7 de enero perdón 7 de enero del 2019 no me he callado ni lo voy a hacer porque no hay derrota más grande para los Ortega y Murillo que vernos a nosotros que aunque nos sacaron del país aquí estamos y gracias a ustedes no sé si podría hacerlo pero tengo 1.349 personas todavía conectadas a esta hora en Facebook y 700 en el YouTube que se cayeron los 2.000 que tenía cuando se interrumpió la transmisión o sea tenía 4.000 personas por eso a 4.000 yo puedo seguir y por los que no están conectados y me miran después por eso voy a seguir dando la batalla y lo hago desde aquí no soy de los que están ahí de adentro descalificando a cualquiera y por las computadoras no lo doy aquí todos los días doy la cara y arriesgo a quienes me conocen en Nicaragua y a quienes tienen sangre conmigo en Nicaragua todavía los arriesgo sí no es fácil no es tan fácil no es solo decir que es fácil estar desde allá porque siempre va a aparecer más de alguno descalificándolo a uno porque bueno pues creen que estás en Brickell verdad en el apartamento frente al mar con un yate abajo que antes de entrar al programa me bronceo un poco para verme un poquito más rojo seguramente verdad y que la paso genial de lo mejor siempre va a pasar eso pero saben que esa crítica la hago referencia porque la he visto más de no sé cantidad de veces simplemente les digo voy a seguirlo haciendo y gracias a quienes creen en nuestro trabajo que no le ponen pero a nuestro trabajo y que están siempre en disposición de ayudarnos empujarnos a hacer la labor por Nicaragua por nuestro país por nuestra libertad y por nuestra democracia quiero cerrarnos sin antes agradecerles a mis patrocinadores sin ellos no sin ellos no vamos a Brickell verdad el apartamento de verdad no 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 es que yo sé pues no a ver que me importa que que le agarren estos lambiscones que me interesa quiero agradecerle a Nicaragua se incorporé allá en San Antonio Texas ahí si en la 9600 New Ladredo Highway usted ahí encuentra reconstrucción de autos último modelo piezas usadas para vehículos importados mecánica automotriz enderezado y pintura especialistas en venta de autos marca el 2-16-23-24-00 mi tierra es el restaurante centroamericano no latinoamericano que usted debe visitar acá en el sur de la Florida usted encuentra cualquier tipo de comida de Latinoamérica en mi tierra la 2772 del Southwest y la calle 8 no se pierda de disfrutar del ambiente de mi tierra que es tu tierra la tierra de todos y reparón celular está allá en Baltimore Maryland en la 3902 Easter Avenue Martel 443 682-7207 teléfonos computadoras y tabletas ahí se las reparan así que no pierda el chance de ir a reparón celular Patreon gracias a mis Patreons a ver que dicen mis Patreons ya que estoy tomándome el espacio para estas cosas ahorita ¿verdad? a ver a ver a ver aquí están una sola gracias por volver al aire no si estábamos ahí gracias Patreons por por ser parte de esta de este apoyo bueno y bueno con esto que ha pasado mi controlista mi esposa mi codirectora mi coproductora gracias por por volver y por hacer todo el esfuerzo por conectarnos nuevamente las tazas de café con voz están allá en Ispamer en Metrocentro y en Galería cómprelas para ser parte de la familia firmes y dignos entre pregunte ¿dónde están las tazas de café con voz? allá están y usted se la lleva entonces no lo dice que va a comprar después de la marcha va a pasar dando una vuelta por Ispamer y se va a comprar sus respectivas tazas gracias por habernos acompañado recuerden que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio asesínica ¿será que lo meta la RAE en el diccionario? dícese poneme por favor para cerrar es que Caco la sacó del estadio con asesínica dícese de la persona o de aquella persona que asesina y cínicamente nega sus crímenes ejemplo Rosario Murillo Nicaragua increíble gracias Caco te quedó y bueno bárbaro manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de Café con Voz es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de Café con Voz